Noticias sobre la crisis ambiental y la pandemia del coronavirus Hoy presentamos La actual emergencia sanitaria, resultado del abuso de la naturaleza Texto documentado por el periódico La Jornada del 6 de junio de 2020 y publicado en la sección política en la página 16 La situación que vivimos por la emergencia sanitaria es resultado del abuso que hemos hecho de la naturaleza Esta epidemia, como otras previas, han surgido por la destrucción y fragmentación de los ecosistemas en diversas partes del mundo Y está documentado, aseguró José Sarucán Quermes Investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México El ex-rector de la UNAM resaltó que pocos países tienen el nivel, calidad y confiabilidad de información que México posee de sus recursos naturales Gracias al trabajo de casi tres décadas de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad El también coordinador nacional de la Conavio indicó que el funcionamiento y desarrollo de México basado en los recursos naturales puede ser una contribución de análisis histórico para que la sociedad se informe y tome decisiones de consumo más inteligentes Añadió que de 1940 a 1960 se registró en el país un crecimiento agrícola y pesquero que incrementó la disposición de alimentos, pero con altos costos ambientales También hubo un crecimiento ganadero de 1960 a 1980 y ocurrió la mayor deforestación con el Programa Nacional de Desmontes que pretendía talar árboles para convertir tierras en pastos para el ganado No obstante, reconoció que parte de ese deterioro se debió a la falta de políticas públicas y de conocimiento sobre el uso de los recursos naturales Pero ahora ya no es el caso pues se cuenta con información de esa riqueza y las consecuencias de su manejo Por otra parte, Norma Patricia Muñoz Sevilla Presidenta del Consejo del Cambio Climático del Gobierno de México e investigadora del Instituto Politécnico Nacional señaló que ante la pandemia de COVID-19 la sociedad enfrenta el reto de mejorar las prácticas sustentables y cambiar su estilo de vida mediante el fortalecimiento de la educación ambiental para preservar los recursos naturales Al analizar el impacto de la pandemia en el medio ambiente señaló que la pandemia modificó el ritmo de agotamiento de los recursos naturales y redujo la contaminación del agua y aire Advirtió, sin embargo, sobre los efectos posteriores a la crisis sanitaria porque una vez que se retomen las actividades económicas del país se prevé el incremento del dióxido de carbono y la concentración de gases por efecto invernadero Producción Grupo de Estudios Ambientales Selección Lectura de textos y realización Marco Díaz León